Y arriba yo, mi papá y la chora Estamos en el mero fiestero Ya me van a estar tomando fotos Vaya, me van a mandar a dormir Ya muy pronto debo ir a dormir el viejón Pero mi tío agarró un grupito Vamos a bailar Taca, taca En San Luis, un taca, taca Y Esos mentales que manzaron Déjalo, déjame, viejo, paz Déjame, viejón ¿Qué, mi amor? ¿Me tocó matar o qué? ¿Qué dices? Para que vean los guatos ¿Cómo me las gasto? Los camarones, tres camarones ¿Qué? Yo no soy lúcido Todos y esos vos camarones Pero vamos a enfiestarnos Y vamos a grabar para ustedes Porque esa es mi despedida La despedida La despedida de la flaca No se mira nada, creo Está bien oscuro Todavía no sabemos a qué horas van a llegar Pero ya andamos bien en fiestas No es cierto, yo no siento nada Nomás me tomé dos de las que le enseñé Y ando al 100 No me hace efecto Según era algo tranquilón Pero luego sacaron la botella de Don Julio Y valió la Sky Híjole Y luego fuimos al VIP Eso fue lo que yo me tomé ¿Cuál? Ah, chips Papita y todo el feo Oh, sí, lo más importante Las chips Y yo ya estaba bien lista Para dormirme Mi papá anda pelando camarones Ahorita Mira, y la viven de arriba Los limones Mira, ¿para quién, tío? Hey, morning, turban Gracias Wow A gusto yo Sí, se escuchó bien Primero Primero era ¿Cómo era primero? Era Yo hablaba mucho el inglés Antes Ahorita ya no Antes Como todos Nos íbamos empezando Claro, claro Humildemente La sobrenfavor La sobrenfavor Favourite Soy Pero mi papá Ir anda haciendo camaroncitos La madrugada Y acabamos de comer Hace como 3 horas Pero los que sobraron No se arriman los frijoles Cocarachos del mar Cocarachos del mar ¿Qué dijo mi papá cuando agarró el grupo? ¿Qué dijiste, papá? Ah, todo dije Para la flau Ay, mi papá No Son el tiroso, pues Y el mamá del hijo Para la sobrenfavor Para la sobrenfavor A la despedida Y su tía Inves le dijo Ya que le vaya bien Y dijo así Y dijo a su papá Cuesta lo que cueste Que la traigan a mí Vámonos, mi papá El norteño y la recluta Y si quieren que pongamos la bocina en la ponera Ay, con las lucecitas Vamos a bajar los veintulos Ándale, mi papá Así es la gente cuando le llegan los tacos Ándale, papá, hoy No, papá El Biden nos va a mandar I love Biden El que no votó El que no casó votar El que no votamos por ti Eres mi gallo 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 Puro inglesazo Del bueno ¡Suscríbete! Saberís La tuya Y guachimaraflés Ahí guachimaraflés Para YouTube Y guachangué Y guachangué Nó Cuesta ¡Of course! ¡Of course! y vino que no aguanta saúl dos horas más hoy que no aguantas dos horas yo pago y si siguen fiando nos lo llevamos para la finiquera miren qué hora son ahorita mira vamos a ver la 12 53 son las 2 a las 3 mira nomás que no se cae la manzanita un saludo para gladys 3 3 lechuzas y para m y arriva los bailes y se compra una botella y arriva los bailes y se compra una botella se arranca la banda con la primera canción y la chona luego luego busca bailador y la chona luego luego busca bailador y la chona se mueve al ritmo que le grita mi papá le está mandando fotos a mi mamá ok yo creo que no supe que fue va mi esposa aquí ando aquí andamos al cielo ese no fui yo dice despedida de la flaca vea nomás como esta de consentida de ella uuuuuh pero nada me han comprobado se hizo olvidar a alguien ay 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 y para presentarle tengo que contarle que hace mucho tiempo también sufrí hambre grámenos grámenos ay también quiere video cantale de cantale 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 wow eso quiere que los dos pero bien perdido amor vámonos eh ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres hacer? dile que cantan la de Pollo Conejo ay 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 estoy desculpando no la del Pollo Conejo no Pollo Conejo no Pollo Conejo Pollo Conejo no Pollo Conejo no no habla español no habla español mi tío eh puedes tomar las fotos aquí eh el foto sigue con las fotos sigue con las fotos mi papá pero nunca toma fotos no está de más decir que nunca le gusta tomar fotos vámonos ay está cantando el limno nacional el himno nacional con el best friend quédalo Pura calaña, todos mamás le ponen a todo y él ahí mandándoles votos a todos. ¡Pues sale muy idiota! ¡Amor, ya deja su teléfono! ¡Calla! ¡Puro acertado! ¡Puro! ¡Es todo! ¡Pura agüita! ¡Pura agüita! ¡Pura agüita! ¡Es todo! ¡Para mañana tengo que trabajar! ¡También se escucha chorar! ¡Las veras buenas! ¡Flau! Si tú no... ¿Cómo vas? ¡La tarjetita, mamá! ¡La tarjetita! Pedí una canción y se la van a improvisar. A ver cómo le sale. ¡Vamos! 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 ¡Y otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y otra! ¡A ver! ¡Aquí le dicen! ¡Aquí le dicen! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajajaja! Vamos, un breve descanso, ya regresamos, muchas gracias. No, 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 cálmate tú. No, 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 cálmate tú. No, no, cálmate tú. No, no, cálmate tú. 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 No, cálmate.